Ya son nueve fechas las que se han disputado el torneo de los comerciantes de fútbol en cancha sintética. Este torneo se desarrolla los fines de semana. El campeonato es liderado por Reciclar con 24 unidades, seguido de Ornamentación Harry con 19 puntos. El tercer lugar aparece el Centro Comercial La Playita con 16 tantos. Para este fin de semana se tiene programada la décima fecha, con dos compromisos el día sábado y seis el día domingo. La jornada del día sábado iniciará a las 7 de la noche, mientras que al día siguiente los juegos son desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El goleador del torneo en la categoría Veteranos es Luis Solano del equipo Ornamentación Harry con 12 goles, mientras que en la primera el máximo artillero es Roby Quiroga de La Playita con 16 tantos. El torneo es organizado por José Quiroga, el paraguayo.